Rueda de prensa de Jonathan Parrado Johnny, entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, que ha perdido su partido aquí con la Unión Deportiva Roteña 2-1 y queremos saber qué tal ha visto el partido Johnny. Bueno, sabíamos que ha sido un partido muy complicado, ¿no? Porque los últimos resultados, la última resa y la dinámica que lleva la Roteña no es de ir el último clasificado. Ahora mismo no tiene el número de colistas, sobre todo estos últimos siete partidos, los que solamente ha perdido uno. Y sabíamos que va a ser muy complicado. Bueno, sabíamos que si hacíamos las cosas como teníamos que hacerlas, teníamos posibilidad de llevarnos algo positivo de aquí, pero también sabíamos cuáles eran sus puntos fuertes, y que en alguno de esos detalles se nos podía ir el partido como se ha ocurrido. Diferenciamos dos partes. Una primera parte muy buena, en la que yo pienso que quizás hemos merecido algo más, sobre todo por juego, por ocasiones. El equipo tiene la capacidad de reacción ante ese gol tempranero de ellos. Y en la segunda parte la que ha sido muy, muy, muy igualada, ¿no? Y en un detalle pues se nos ha ido el partido. Muchos desgastes, más desgastes quizás que calidad en el partido. Sí, porque sabíamos cómo trabajan ellos, cómo aprietan, cómo presionan. Y sabíamos que va a ser un partido muy, muy complicado como habéis visto, ¿no? Quizás a lo menos, si hubiese sido por ese pequeño detalle del final, del segundo gol, el empate tampoco hubiese sido descabellado. Pasa que ahora te va con esa sensación de haber perdido un punto, ¿no? El equipo muy bien plantado en el campo, con mucho poder ofensivo, pero si habrá notado la ausencia del centrocampista y de Juan Chávez. Pero teníamos bajas importantes como es Juan Chávez, como es Miki, como es Jose, ¿no? Uno por línea, pero el equipo que… estamos contentos en el trato de todos los jugadores, ¿no? Y si te digo que sí es una excusa y no me gusta hacer… agarrarme a las excusas, ¿no? Ellos han ganado, si han ganado es porque se lo han merecido y entonces a partir de ahí solamente nos queda felicitar a Zafra, a su cuerpo técnico y a los jugadores porque han hecho un trabajo bueno, ¿no? Pensamos que se no hay en ese detalle, ¿no? Porque quizás hubiese sido más justo el empate, pero bueno, no nos podemos agarrar excusa, ¿no? Y decir que solamente, pues, felicitarlo porque se han llevado tres puntos que le va a venir huyendo. De todas formas, nada que achacarle a la Unión Deportiva, a los barrios, está haciendo una gran campaña, ¿no? Para el potencial que tiene comparándolo con otros equipos, ¿no? No, sabíamos que… Sabíamos que tenemos que conseguir una irregularidad, ¿no? No puedes estar perdiendo o ganando, ¿no? También los empates en esta categoría cuentan porque los empates se ve… Al final un punto se paga precio de oro, ¿no? En esta categoría y un punto al final te da el objetivo y te lo quitas. Y tenemos que seguir manteniendo o conseguir esa irregularidad. Veníamos de una racha de dos partidos consecutivos ganados y esa racha hay que mantenerla. Aunque no sea con victoria, sumando, ¿no? Y yo pienso que es lo que ahora mismo es lo que nos falta, ¿no? El seguir manteniendo una regularidad que hasta ahora no la hemos conseguido. ¿O objetivo de aquí al final de temporada de la Unión Deportiva, a los barrios? Conseguir la permanencia cuanto antes. Cuanto antes amarrar la permanencia porque está todo muy volado. Y ya pensando en la semana que viene en Coria, ¿no? Que va a ser otro hueso duro de roer. Va a ser muy complicado. Hoy ha ganado, va a venir motivado y va a venir enchufado. Y tenemos que pensar ya en Coria. Mejorar de los errores que hemos cometido hoy. Porque si has perdido al final porque tú has hecho cosas mal y el rival te ha superado en esos detalles. Y tenemos que seguir trabajando para mejorar esos detalles, esos errores. Y pensar en crecer como equipo, en conseguir una regularidad como antes le he dicho a usted. Y sobre todo eso, ¿no? Pensar en Coria para conseguir cuanto antes esos cuarenta y tanto, cuarenta y dos, cuarenta y cinco puntos que van a hacer falta este año para salvarse, ¿no? Muchas gracias, Jhonny, por atender los micrófonos aquí de Rota. Y suerte aquí al final de temporada. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.